¿Qué es la fuerza que es capaz de producir trabajo? ¿Qué es la fuerza que es capaz de producir trabajo? De estas cositas, de esas partículas, de esas moléculas, podríamos quizá medir la cantidad de movimiento que trae una vez. Es decir, podríamos medir el trabajo que casi está realizando cada una de ellas y por lo tanto podríamos medir la energía que ha aplicado cada una de ellas. De hecho, el que estén todas juntas o poco movimiento entre ellas o separadas, es lo que va a determinar el estado de agregación en el que se encuentran. Sólidos, líquidos o gases. Y la cantidad de movimiento cada una de ellas es diferente. Entonces, hay una relación entre el estado de agregación y la cantidad de movimiento o la energía cinética de cada una de las componentes de la materia. Es decir, hay una relación entre la energía y el estado de agregación. También mostramos, por ahí, mostramos estos llamados cuatro principios de la termoinamia. Y, por la forma en la que se fueron descubriendo, para explicar a la naturaleza, fue por eso que, como vimos anteriormente, primero se... La primera que se descubrió, o que se descubrió, fue la segunda. La segunda que se descubrió fue la primera. Bueno, ya tenemos la primera y la segunda. Luego se descubrió otra, más fundamental, como que es de la que parten las demás, la primera y la segunda. Pero como ya estaba la primera, pues, en lugar de recorrer, lo que dijimos fue, bueno, comencemos desde el origen, desde el cero. Oye, es que la ley inicial que empieza a describir cómo se comporta la energía y el universo fue llamada la cero. Luego la primera, luego la segunda, y finalmente la tercera, que vendría siendo uno, dos, tres, cuatro, número cuatro. Por eso, me di cuenta cuando revisé el video de una clase anterior, que dije, las tres leyes fundamentales de la termoinámica final, no. No son tres, son cuatro. Siempre se me olvidó la cero. Con eso de que al cero nadie la hace caso. Bien. Salvo cuando está en la calificación del examen, entonces sí se preocupan, ¿verdad? Bien. Entonces, la ley cero es la que nos define esa cantidad llamada temperatura. De la cual incluso vimos una definición, un concepto común, para que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de temperatura. ¿Cuál fue la definición de temperatura? La recuerda, sacanla ahí esa, ¿puntes? Para que no haya algo que buscar en mi acordeón. ¿Cantidad de calor, energía pesada por la velocidad 2.5 de los partidos que conforman la temperatura? O sea, la temperatura, hasta así T, está en función, es una función de la energía sinéfica. Que está en los componentes que componen, de los que está constituida la materia. Por ejemplo, este cuerpo que se está moviendo, tiene, debido a ello, un valor de temperatura determinado por la velocidad con la que se mueve. Esto aquí. Si hacemos el experimento, o la actividad, o la prueba, cuando le ponemos un poco de... Un poco de agua, este, y ahora, sé que tengo aquí, agua líquida. Bien, ahí está. Vamos a hacer con el cedillo, ahí mostré. El efecto de plasmas distintos sobre la resistencia o el estado del globo haría. Cuando hacíamos un plasma de propano que pasaba, sin importar cómo estudiaba el globo, se transformaba completamente a pedazos de globo. Cuando usamos un cambio, el plasma, producto de la transformación del fósforo, vemos que si pongo el plasma... Lo pongo mal, lo puso en la nueva idea. Bailo. Tenemos otro problema. ¿Qué bueno que pasó eso? ¿Qué bueno que pasó eso? Tenía yo calor, no. No, nada de eso. Oye, vamos a, finalmente, para tratar de entender cómo se comporta esto, agua, globo. ¿Por qué no revienta este globo como el otro? Ya te estás tratando de los oyejes. No, ahora sí me fijé dónde puse el plasma. Lo puse justo donde estaba el agua. ¿Eso qué significa? Que no se haya reventado. El otro se reventó porque las moléculas que las está formada en el globo, película del globo, el látex, empezaron a moverse más rápido las que recibían la energía o el calor. ¿También decimos calor? ¿Cómo se define calor? Energía térmica. Energía térmica. Y técnico significa temperatura. Entonces, es la energía cinética del plasma en el cual son partículas en estado de gas. Es decir, con una gran cantidad de movimiento, de energía cinética, con una gran cantidad de movimiento, ese movimiento lo pasa a un material al que se acerque, al que se acerque, al que se encuentre en contacto. Y entonces, ese material también tendrá a tomar esa energía. Es como cuando una esfera colisiona con la otra, le transfiere esa energía de movimiento a la que está junto. Esta energía de las moléculas del plasma se la pasan al látex del globo. Como hay aire adentro del globo, el cual está presionando las paredes del mismo, tiende a salir a dispersarse, de donde está confinado a donde hay mayor posibilidad de movimiento. Y estas moléculas del átex también se empiezan a mover igual, por ahí sale rápidamente el aire. Y ese movimiento rápido de aire es lo que formando esto llamamos una explosión. ¿Qué es una explosión? Yo puedo entrar un globo, aumentar la presión en el toal y demás. La puedo medir como la fuerza que se ingerce con la energía de aire, y puedo dejar salir el aire, disminuyendo la presión en el globo, de manera, vamos a decir, lenta o poco rápida. ¿Y qué pasa? Simplemente el aire se está distribuyendo en el resto del entorno. Es decir, se está expandiendo, está tendiendo a ocupar un mayor espacio. Cada vez, permito que salga muy rápido, o muy despacio. Sin embargo, puede suceder, que este aire salga de manera, violenta. En menor tiempo, se expande rápidamente, en muy poco tiempo. Eso es una explosión. Cualquier expansión rápida, es una explosión. Hay explosiones. Las explosiones dependiendo del cambio de energía cinética que provoquen en el entorno, y el efecto secundario que ocurra en el material que esté alrededor de esa liberación de energía potencial, confinada. Pasamos de una energía potencial que está confinada, a una rápida energía cinética. Eso sería la explosión. ¿Por qué hay explosiones que provocan algo equivalente a esto? Pero en mucha mayor cantidad. ¿Por qué esa energía cinética ha sido capaz de transformar a la materia, ya no solamente en su estado de agregación, sin su naturaleza, nutrínseca diríamos en su naturaleza química? Lo cual puede a su vez provocar otros cambios, tanto físicos como químicos. Por ejemplo, la producción de una mayor cantidad de calor. Que genera incluso plasmas. ¿Eso qué sería? Una explosión como las que luego vemos en las películas, o como las que no queremos ver en la vida real, en las cuales se produce fuego. Todas estas explosiones, lo que varía son los efectos secundarios que hay en los cambios de temperatura. Y los cambios químicos que provoquen estos cambios de calor. De hecho, para poder tener efectos secundarios importantes, una materia ni siquiera es necesario que haya un cambio importante en la temperatura, sino quizás solamente en la energía cinómica, con pequeños cambios en la temperatura. Es decir, con poca o con pocos cambios de calor. Puede haber explosiones que no generen calor, sino solamente una gran presión mecánica, y que provoquen mucho daño, o mucho cambio, vamos a decir, en el entorno. Puede haber cambios distintos. Pero estos cambios pueden ser rápidos o lentes. Son rápidos, pueden provocar explosiones. Si son lentos, también van a transformar de manera distinta a los sistemas. Sistemas. Y necesitamos definir eso. Sistema. Sobre todo porque estamos hablando de los cambios de energía. Los cambios de energía los estudian la termodinámica. La termodinámica es el estudio de los cambios de energía. La energía principalmente de movimiento, principalmente forma de calor, o de sostenible, el cual depende además del movimiento de la energía cinética de la potencia. Podemos entonces estar interesados en ver cómo se comporta la energía cinética en forma de calor, que el calor es energía cinética, finalmente, en el universo. Y esa parte del universo que me interesa conocer, en la que me interesa conocer estos cambios, es un sistema. la que me interesa conocer, conocer los cambios. es mi sistema de hecho puede ser el sistema que a mí me interesa el universo mismo me interesa conocer cómo cambia la energía del universo mi sistema es el universo o puede ser nada más de este montón de polvo de gis una pequeña región de no todo esa pequeña región que me interesa conocer es el sistema que a mí me interesa es mi sistema de esclusión lo demás me importa como decía mi maestro Quirincho un investigador del Simvestad me importa un poco es argentino ya no me da nadie pensando bueno, entonces es un tanto arbitraria esta definición pero de esa manera puedo ir abordando puedo ir conociendo poco a poco ese universo puedo empezar por un pequeño rincón para finalmente tratar de conocer todo o al revés a lo mejor me interesa conocer todo y voy viendo que quizás sea más fácil empezar en poquito eso es hacia el gusto personal el que en particular me interesa conocer sin embargo las definiciones son generales son definiciones a las que llegamos y nos ponemos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo quienes estamos interesados en conocer tenemos que tratar de hablar un mismo idioma un mismo lenguaje para saber que estamos definiendo lo mismo con el mismo nombre un tanto lo que hizo Linneo hace algunos años si recuerdan quien fue Linneo carfón Linneo eh ¿saben lo que es un guisante? ¿no? un chicharo un chicharo guisante arveja etcétera 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 hace algunos años ya hace algunos años eh cuando empecé a usar internet para cuestiones educativas en la universidad daban entonces daba yo un curso de bioquímica por laboratorio y eh las los instructivos de laboratorio de los experimentos los puse en un sitio en internet para que lo usaran los alumnos sin embargo como era un sitio abierto de internet porque ya no podía verlo y lo podía usar un buen día me llega un correo electrónico de alguien que me dice el profesor Alba muchas gracias pues matear es muy interesante y muy útil eh lo estoy usando en mis clases era un sueño que era otro profesor en alguna otra institución y me dijo más tengo una pregunta eh y se refería específicamente a un experimento una práctica del laboratorio sobre cinética enzimática realizada con enzimas extraídas peroxidasas que se extraen de algunas semillas y me preguntaba disculpe ¿qué es un chicha? era un profesor y no sabía lo que era un chicha le escribí un guisante me contesta ¿qué es un guisante? después me pregunté ah espérate Raúl decía yo loco busqué porque no soy botánico no, no soy botánico no además lo pensé todo y no me acuerdo de todo yo creo que mis dos casas de memoria apenas dan además aleatoria entonces ya busqué le puse el género y especie siguiente correo muchas gracias profesor gracias 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 por ver el video.